No, 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 del frente Señores, lápiz y papel, cibernauta Ampliando, ampliando, del frente Usted que va en el taxi, usted que va en el vehículo Usted que va, de alguna forma, escuchando Casual o no, palabra de fe A usted le digo, lápiz y papel Y por favor, no vaya deteniéndose No vaya escribiendo No vaya escribiendo Alta Gracia, amor, que te escuchó el Pastor Belial directamente Que fue quien tomó el teléfono Oye lo que me dijo Mira, pero yo le digo, dime mami Dime mami, me dice, oye Mariano Diga al Pastor, que yo le voy a decirle que lo quiero, oíste Qué barbaridad Tan linda, tan linda Micheli Qué barbaridad Miren, aprende a tratarme Es el tema que le traigo hoy Y le voy a dar En los minutos que nos quedan Tres formas de que usted identifique A las personas Para que usted aprenda Cómo esas personas Por su forma O sea, su estilo Su fisionomía emocional Y por su manera de aprender Desean ser tratado Le gusta que lo traten Y para que usted aprenda Hasta negociar con esas personas Y cuando hablo de negociar con esas personas Hablo de usted Conseguir el resultado Conseguir el objetivo La primera forma que usted tiene que identificar en una persona Es su fisionomía emocional ¿Cómo es esa persona? Es gordita Es flaquita Es fuertecita Está en shape Hace física Hace gimnasio Se mantiene En un peso corporal adecuado Esas tres personalidades Esas tres fisionomías emocionales Usted tiene que identificarlas Porque cada una de ellas Responden a estímulos de comunicación diferentes El gordito Quiere ser mimado Quiere ser atendido Quiere que usted le dedique tiempo Al gordito usted no lo puede tratar con prisa Tiene que tratarlo De manera efusiva Sentarlo Brindarle un cafecito Brindarle agua Inmediatamente que usted hace eso Con ese tipo de personas Ese tipo de personas Empieza a sentir Que él es importante para usted Recuerden que muchos subidos de peso Tienen la autoestima baja Y por eso Quieren ser Entender que cuando llegan a su vida Usted le está prestando atención Por tanto Ese trato afable Cordial Con tiempo Sin mirar el reloj Sin tener prisa Es importante para ella El fuertecito El fitness La fitness La que va Al gimnasio La que camina En la mañana La que cuida su peso corporal El que cuida su peso corporal Que usted ve con Con baices Bien desarrollada Ese tipo de personas De otra manera Esa fisionomía emocional Robusta Que usted lo puede ver Es confiada Le necesita que usted le hable Con conocimiento Hay que dejarlo conversar Hay que dejarlo abundar Usted no lo puede interrumpir Cuando él o ella Están desarrollando el tema Porque en muchos casos Él o ella Entienden que sabe del tema Se preocupan por aprender del tema Antes de hablar de él Por tanto A personas así Usted no le interrumpe Deja que desarrolle Deja que esa persona Cuando vaya haciendo una pausa Entonces usted le hace Preguntas de profundidad Para que él o ella Sientan que usted está interesado En lo que está diciendo Y al final Usted simplemente En el cierre Le pregunta a esa persona Los objetivos Que usted quiere Para lograr de cierre Si es que le está comprando algo Usted deja que ella O él desarrolle En lo que quiere Y cuando él le diga Exactamente lo que quiere Entonces usted le dirá Si lo tiene Como lo tiene No abunde en las cualidades No abunde en las características Del producto O el servicio Que usted le está vendiendo Simplemente Cuando esta persona Le diga lo que quiere Si usted lo tiene Le dice cuánto cuesta Si usted lo tiene Le dice cómo se puede pagar Porque si usted A esa persona Que fue con la idea De lo que quería Que estudió lo que quería Que sabe a lo mejor Más que usted De lo que quiere Si usted empieza A decirle características O beneficios Diferente a lo que Él tenía concebido Puede ser que la venta O la compra No se genere El tercer La tercera Fisitomía emocional Es la persona flaquita Le llamamos Etomorfo Es una persona Que tiene Regularmente Es desconfiada O desconfiado Regularmente Es frío Es seco Su expresión Es facial Es fácilmente Usted no le detecta Cómo esa persona Está sintiendo O está pensando Porque es una persona Que cuando Usted está hablando Le presta atención Pero le presta atención Para ver si usted Le está hablando La verdad A ese flaquito A esa flaquita Usted tiene que Hablarle con propiedad Esa persona Es desconfiada Pero una vez Confía En que lo que usted Le está diciendo Es cierto Esa persona Va a ser Un cliente fiel Va a ser Un relacionado fiel Una persona Que lo va a recomendar Una persona Que va a hablar Bien de usted Esas tres Fisionomías emocionales Usted tiene que tenerla Bien claro A la hora De negociar Con alguien A la hora De conversar Con alguien Para entablar Relaciones Para hacer networking El gordito Que se llama Endomorfo El fuertecito Que se llama Mesomorfo Y la flaquita Que se llama Etomorfo Ahora bien También usted Tiene que saber Cómo Esas tres personas Aprenden Y hay Varias maneras De usted detectar Cuál es el nivel De aprendizaje De esas tres personas El primero Es el visual El visual Regularmente Cuando usted Le está hablando Tiene la vista Fija en su rostro Tiene la vista Fija Si usted tiene algo En la mano Lo quiere mirar Lo quiere leer Esa persona Está siempre Mirándolo a usted Y está bien arreglada Cuida su imagen personal El auditivo Que cierra los ojos Cuando usted Le está hablando Que puede darle De lado El lateral Para ponerle un oído Para escucharlo A usted Lo que le está diciendo No lo interrumpa No quiera despertarlo Porque usted cree Que está durmiendo No está durmiendo Le está prestando La mayor concentración La mayor atención A lo que usted Le está diciendo Lo puede ver Con los ojos cerrados Como pensando Esa persona Está visualizando Lo que usted Le está diciendo Y el tercero Es el kinestésico Ese responde Estímulos emocionales Ese cuando llega Le da la mano Pero además De darle la mano También le extiende La otra mano Se la pone en el hombro Quiere tocarlo Más de una vez Entonces Ese kinestésico Responde Estímulos de comunicación Diferente Tres formas de aprender El visual El auditivo Y el kinestésico A esas tres personas Usted tiene que saber Cómo atenderlo Cómo comunicarse con él Y fíjese que No es casual Que esas fisionomías emocionales El gordito El flaquito Y el fuertecito Se correspondan Con esas tres maneras De aprender Porque tienen características Específicas Mientras el visual Cuida su imagen personal Es organizado El auditivo Fácilmente Sale bien arreglado Pero al rato Ya está desarreglado Tiene la camisa por fuera Etcétera Si usted se identifica Con algunos de estas Fisionomía emocional Por ejemplo El gordito El gordito Es probable Que salga bien arreglado De su casa Pero a la una o dos horas Ya tiene la camisa por fuera Ya tiene el cuello doblado Se remangó la manga Entonces Ese gordito Fácilmente Es auditivo Fácilmente Aprende Escuchando Si usted conoce eso Si usted detecta eso Su manera de comunicarse Con esa persona Es más simple Es más fuerte Es más clara Hay menos tiempo Para Reserrar el negocio Es muy importante Que usted detecte Estas tres Características Tanto La fisionomía emocional Como la forma de aprender Pero esa persona Tiene Tres cerebros Son tres cerebros Que funcionan En ti Y en mi Como ser humano Este rectílico Que le hemos hablado Aquí Que responde A una amenaza Físico-moral Está el mamífero Que responde A emociones Como sentimientos Amor Celos Etcétera Y está el homo sapien El cerebro Del conocimiento El cerebro Del raciocinio El cerebro Que anticipa Ese cerebro Que consulta A los dos anteriores Antes de tomar Una decisión Y ese ser humano Regularmente Le predomina Uno de esos tres cerebros Usted ve que hay personas Que desde que se levantan Están rabiando Están maldiciendo Para ellos Si llueven Es malo Y se hace mucho sol También El cerebro Que predomina En ese tipo de personas Es rectílico Sin embargo Hay otros Que se levantan En amor Que se levantan Bendiciendo Que se levantan Agradeciendo Que se levantan Cantando Que se levantan Dándole amor A sus hijos Dándole un beso Para despertarlo Ese tipo de persona Es funcional Con el cerebro mamífero El otro Que es el raciocinio Que es el cerebro Del homo sapien Que es visualizador Regularmente es callado Regularmente Antes de responderte Piensa Y elabora Un constructo De pensamiento Para entregarte Una respuesta Esa persona Que fácilmente Tú lo ves En sabiduría Porque siempre Está leyendo Siempre está documentándose Ese tipo de persona Es diferente A los otros dos Si usted conoce Cómo funciona Ese ser humano Que Dios le pone Por el frente Como pareja Como amigo Como proveedor Como cliente Y usted lo reacciona De ese punto de vista Su fisionomía emocional Hablamos de gordito Flaquito Y fuertecito La forma de aprender Visual Auditivo Y kinestésico Y el cerebro Que lo predomina El cerebro mamífero El cerebro rectílico Y el cerebro Homosapis Si usted hace esa matriz Y dice Esta persona es así Responde a esto Tengo que tratarlo así Le aseguro Que el tratamiento A esa persona Será idóneo Que la relación Se fortalecerá Que fidelizará Al cliente Y que hará De una relación Más fuerte Si quiere aprender Más de esto Es muy fácil Vaya a nuestra Página web MarianoAbreo.com Hay muchas Informaciones Hay artículos O vaya a nuestro Canal de YouTube Imagen Pública TV Ahí hay conferencias Y hay cápsulas De nosotros Pero si quiere un entrenamiento Pues llámenos 829-251-5253 O escríbanos 829-251-5253 De nuestro WhatsApp Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video